En esta continuación de la fecha 8 del campeonato Ganó Cienciano Alianza en el Inca Garcilaso de la Vega Ayer ganó Universitario Aquí gana Melgaro 1-0 Se viene Lazo por el costado Lazo y el centro pasado Ahí está ¡Gooooool! 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 ¡Roginegro! ¡Oh, qué buena pelota hacia el costado! Pasó libre Lazo Y el pivoteo arriba para que aparezca debajo del arco Se suma al área Participa en el primer gol Barca el segundo Y a un pie de archimboya Arriarán Por Doña Manzanita Marcando el segundo Gana Melgaro El rojinegro aquí en el Nacional Es una buena noche por ahora para Melgaro Melgar 2-0 Esporte en Cristal 0 Haciendo gala de un fútbol asociado impresionante Melgar le mueve la pelota de un lado a otro a Cristal Se suma Y a un pie de archimbó al ataque Y encuentra este cabezazo Este perfecto pivoteo Para convertir el segundo Efectividad también Al 100% De los rojinegros han llegado dos veces Y las dos Las han transformado en gol No es malo el partido de Cristal Sin embargo en defensa Flaquea Y lo paga caro Y de repente